Hola que tal, hoy les traigo un nuevo vídeo, sobre crítica del luchador, Andreu Martín Test, sacando un poquito de lo bueno y lo malo de esta bestia, quien trabajó para la WWE, antes de comenzar este vídeo, quiero pedir disculpa por no subir vídeos tan seguido, pero es que estaba trabajando como payaso, en una plaza, y también de stripper, jajajajua xdx de bueno eso a quien le interesa, ahora, comenzamos, Test fue un luchador que debutó en WWE, en 1999 con un estilo muy parecido al del gigante, Kevin Nash, quien pertenecía a la extinta WCW, empresa que ya estaba comprada por el buen Billy, donde, era muy normal copiar el decliver de otros luchadores, por órdenes del jefe de la empresa y los, guionistas sin creatividad, al no ser que el propio Test quisiera, parecerse al gigante Kevin Nash, quien ya tenía un punch increíble, porque tenía las mismas técnicas como el vestimenta y el estilo de pasar por la tercera cuerda del ring, y la misma forma de levantar los brazos, al momento de estar en encuadrilátero, un luchador con un tamaño increíble que fue adoptando, su propia personalidad, y usando como finiser la patada aviónica, un luchador que tenía un físico como para lograr luchas increíbles y grandes títulos, pero toda su carrera fue usado, como un extra, sin tomar en serio su imponente físico y estatura de 2 metros, una bestia que peleaba en la WWE, esa foto es de la atitudera, seguramente se quería parecer al veterano de Kevin Nash, que como todos recordarán, en esa época la WCW, le estaba dando de alma a la empresa del buen Billy, bueno, con respecto a Test, fue una mierda de luchador, no me interesa hablar de sus inicios ni la fecha en la que debutó, lo único que hacía, era meter patadas en la cara y tirar cogados biónicos, durante la atitudera tuvo un feudo importante con Stephanie la hija del jefe, en este punto logró que su personaje tuviera la mayor importancia durante su corrida en la empresa, porque después de eso siempre fue un extra, los guionistas hicieron lo que quisieron con él, primero era técnico, hasta que fue traicionado por su prometida y después reventado por Triple H, luego no supieron que hacer con este pobre diablo así que no tuvieron otra idea que volverlo rudo y meterlo de relleno junto con otros a la corporación Magmajón Hemsley, y hacerle la vida jodida a la roca. Bueno, lo que hizo en la empresa en los siguientes años no fue importante porque se volvió más extra. Más aún cuando el buen Bini compró a la competencia incluyendo a los otros luchadores que también eran extras, pero no tan extras como Test, solo que no puedo mencionar sus nombres. Como mencioné, los guionistas mantuvieron a Test en el mismo plan de extra, hasta que lo despidieron por la puerta chola en el 2004. Por ese entonces ya se rumoreaba que era drogómano. Estuvo recurseándose en el circuito independiente, pero eso a nadie le importa. Hasta que regresó a la WWE, en el 2006. Ingresando a la mierda de la ICW. Aquí tenía que enfrentarse a grandes luchadores como Nuncio, Daibari, Matt Stryker y demás basura. Ya hablando en serio, los guionistas fueron más buenos con Test y sin dudarlo decidieron que sea rudo. Básicamente, tenía que joderle la vida a los extremistas originales como RBD. Test regresó en un mejor estado físico, bastante fuerte y con mejor técnica, como para lograr luchas importantes, logrando ser retador al cada vez menos importante título de la ICW. En el Royal Rumble del 2007 le hizo frente al sospechosamente musculoso campeón Bobby Lashley, esa quizás fue la más importante lucha de su regreso, donde, fiel al estilo de los guionistas, se acobardó perdiendo por conteo fuera del ring y terminó siendo masacrado por el campeón. Pocas semanas después fue suspendido por violar la política antidrogas. Esto marcaría el final de Test en la empresa del buen Vinny. Luego ingresaría a la TNA donde no permaneció por mucho tiempo. Después de eso no se supo más del pobre Test. Hasta el 2009, cuando se reportó su repentino fallecimiento, a causa de una sobredosis de pepas. Su vecina la bollarista fue quien reportó al 911, ya que le parecía sospechoso haber sentado a Test en su sillón tres días sin moverse. Las investigaciones determinaron que su fallecimiento fue a causa de una sobredosis accidental. Recientemente se conoció la noticia de que Test sufría de una degeneración cerebral llamada CET, causada por recibir muchos golpes en la cabeza. No me imagino quien lo habría golpeado tanto en su triste vida, como para dejarlo medio loco. Bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir de Test, después de todo, no fue tan extra, ya que ganó algunos títulos como el Hardcore, el Europeo y el Intercontinental. Evidentemente superó a la bestia de Umaga. Es una pena que este talentoso luchador haya estado relegado a peleas insignificantes. Más aún sabiendo que fue entrenado por el legendario Brett, de Hitman Hart. Solo puedo agregar que fue una víctima de los guionistas de mierda. Y al bueno también, le tocó ponerle una paliza a Randy Orton como aquí podemos ver, también le tocó darle un poco de batido suizo a la roca como podemos ver en pantalla. Pasado por un choque con Brock Lesnar, quien recibió un poco de leña. Como dije, no es que Test fuera un mal luchador, simplemente fue mal utilizado por la empresa de los Magmaron. Bueno eso es todo por hoy, si el vídeo te gustó da like y comenta,